Creo que también está chapa que se esté s***lizando tanto a él, al chico, y yo lo que quiero es que ya se... Hace unos días se dio a conocer públicamente la relación entre Ángela Aguilar y el compositor mexicano René Humberto, a quien mejor se le conoce como Guzilao. Ellos se llevan aproximadamente 15 años de diferencia. Y es que hoy trascendió que la prima de Ángela, Majo Aguilar, tiene una relación muy parecida con el cantante Gil Cerezo. Lo que vale la pena mencionar es que la cantante de Regional Mexicano, Majo Aguilar, tiene 27 años, mientras que Gil tiene 43, estamos hablando de una diferencia de edad, de 16 años. Esto se compara demasiado con la relación de Ángela y el compositor Guzilao. Creo que no se tiene que exclupar absolutamente de nada. Una mujer lista, inteligente. Qué mala onda que sean las... Los rumores de la relación entre Majo y Gil comenzaron desde hace varios días cuando la intérprete compartió algún asistente. A lo largo de este año, ambos han estado trabajando juntos, pero también los hemos visto al lado de Amanda y Titita y su esposo Ulises Lozano, por lo que las sospechas iban y venían. En esta ocasión, Majo Aguilar dio su opinión acerca de los videos que recientemente publicó su prima Ángela, respondiendo a todos los señalamientos que le han hecho por las fotos que se filtraron por todo el internet. Es más, yo no quiero decir de más, ella que hable lo que quiera decir, solo pues yo la apoyo en lo que ella decida. Para las personas que no ubican quién es Gil Cerezo, él es integrante del grupo Kinky. Su música en general mezcla géneros como el rock, el funk, el techno, la electrónica, samba y dance. En el grupo musical, él es el vocalista principal, además de ser pintor y DJ. Regresando al tema de Ángela y Majo, en esta entrevista cuando se le preguntó a Majo Aguilar sobre si su prima le ha pedido algún consejo para tener una relación con un hombre mucho mayor a ella, la joven cantante dio a conocer lo siguiente. No me ha pedido ningún consejo al respecto y creo que eso está bien porque ella es muy segura y... Para las personas que todavía no ubican quién es Majo Aguilar, ella es nieta de Flor Silvestre, hija de Antonio Aguilar Jr., lo que la hace sobrina de Pepe Aguilar, prima de Ángela Leonardo y Annelisa Aguilar. Ella nació el 7 de julio de 1994. Muchos medios de comunicación a lo largo de los años han mencionado que entre Majo y Ángela hay algunos contratiempos, principalmente porque las dos son excelentes cantantes muy talentosas. Sin embargo, como lo pudimos ver en esta entrevista, Majo se está expresando extremadamente bien de su prima. En una ocasión, ambas estuvieron en una historia de Instagram, diciendo que por favor no las compararan, ya que no les gustaba. Ambas coincidieron en que efectivamente son lejanas y muy diferentes. Sin embargo, todo esto lo dijeron entre risas, dando a entender que es todo lo contrario. Para finalizar su entrevista, Majo Aguilar dijo que Ángela no tenía por qué disculparse de nada, ni hacer frente a estas fotografías que se filtraron, porque de verdad no tenían nada de malo. Simplemente fue un error por parte del compositor el haber confiado en un grupo de personas, que al final le dieron la espalda. Probablemente en este momento Majo y Ángela estén viviendo una situación súper similar, con la diferencia de edades entre sus noviazgos. Tal vez esto haga que se acerquen un poco más y puedan compartir experiencias, que al final, tal vez en algún momento, las den a conocer públicamente. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.